Y ya estamos de vuelta aquí en Sembrando un País, conociendo mucho más sobre el mundo del porcino. Nos encontramos en la sala de maternidad y yo me encuentro acompañada de Carlos Ledesma. Él es una de las personas que se encarga del cuidado y el mantenimiento de los cochinitos. Carlos, cuéntanos a qué etapa ellas llegan acá y por qué. Bueno, ellas llegan aquí a los tres meses de estar en gestación. Su ciclo es de tres meses, tres semanas y tres días. Pero se traen 15 días antes para que se acostumbren porque viene un cambio de alimento. No le vaya a hacer daño y esas cosas. A los tres meses, con los tres días, ya empiezan a dar a luz. ¿Cuál sería la prevención, el manejo y las condiciones que deberían de tener ellas acá en este lugar? Bueno, tener un área limpia, fumigada para evitar las mosquitas, las moscas, los mosquitos y todo ese tipo de plagas que puedan afectarlas a ellas y a los bebés. ¿Cuántos cochinitos, en este caso le decimos lechones, puede tener una madre? Bueno, eso depende también de las montas, porque si la monta no se hace las tres veces que se requiere, va a disminuir la cantidad de animalitos. El aproximado es de 10 a 15 bichitos, el animalito. ¿Y cuáles son los cuidados y el manejo que ustedes realizan una vez que ya ella dio a luz? Bueno, al primer día de nacido se le corta el ombligo, el cordón umbilical. A los dos días se le hace el manejo, que es el corte de cola, colmillo y se le aplica hierro y vitamina. Al cuarto día de nacido se hace la castración. ¿Cuáles serían las enfermedades que podrían atacar a un lechoncito? Mayormente aquí la diarrea, porque cuando la madre está amamantándolo, el alimento que consume ella, ellos también lo consumen. Y no es conveniente, porque a ellos les hace mal en el estómago y les produce la diarrea. ¿Y a qué tiempo se debería realizar el destete? A los 30 días, que ya ellos estén un poquito más grandecitos y ya coman alimento. De todas maneras, ya cuando tienen 15, 20 días, ya uno empieza a darle alimento, pero poco, para que vayan haciendo estómago. ¿Y cuánto tiempo ellos pasan aquí y culminado este tiempo, cuál sería el siguiente paso que ustedes harían? Bueno, a los 30 días se hace el destete, que es que se le quitan los lechones a la madre. Ahí se bajan al galpón de engordes, donde terminan de cumplir su ciclo. Y a las madres, se le aplica vitamina y desparasitante. Una vez aplicado eso, se trasladan de nuevo al galpón de vegetación, donde a los 5 días hay que estar pendiente, porque le repite el celo. Y ahí en ese momento es cuando se vuelve a realizar la monta, para que sigan su ciclo de parto.